Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, esta vez le traemos lo que es, si, la apertura masiva de cristales destacado de 6 estrellas, ha cambiado y entre los principales pues esta Dragon Man, Profesor X, Apocalipsis, Red Goblin, Ghost Rider cósmico y Hulk inmortal, y no solo eso, sino que hay otros luchadores que son muy buenos la verdad, no tengo la tabla ahora mismo, pero prácticamente todos son útiles amigos, lo mas cagado, lo mas feo que nos puede salir, seria un Green Goblin como el que nos salio en la vez pasada que abrimos un cristal de estos, y creo que cual es el otro Rey, habia otro, no 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 no, habia otro, no tengo la imagen, pero son dos nada mas, bueno a ver aqui estan los luchadores, de los que la verdad diria de que, ay los mas jodidos, Dormammu, Dormammu y Green Goblin son los peores amigos, de ahi en mas, dejenme decirles, porque mucha gente ha dicho que estos cristales no valen la pena y que no se que, ponganse a ver todos los luchadores que aparecen en este cristal, Profesor X, tiene buenas sinergias, Apocalipsis, buenas sinergias, y los dos son buenos, Gambito acaba de ser bufiado, Cable con la sinergia de Apocalipsis es una bestia, Daredevil ha sido mejorado, Falcón ha sido mejorado, Killmonger, muy buen defensor, muy buen atacante, y no lo tengo duplicado, ya lo tengo de 6, Elsa Bloodstone, luchador decente, no es un Groot, no es un soldado de invierno, Hulk Inmortal pues esta ahi, Mr. Fantástico tiene muy buenas sinergias, Spider Wen es muy buena tambien, Avispa es muy buena, tiene muy buenos criticos, Hombre Dragón pues es de los Feature, Longshot, quien va a recordar a Longshot, que con Longshot pude, gracias a Longshot, continué mi acto 6 con la cuenta del quesito, ok, este, que mas sigue, Hombre Cosa, Manthing es buen defensor, todavía es el defensor, a veces se lleva unas cuantas kills en guerra, este, Dormammu pues es de los cagados, motoriza fantasma cósmico, ustedes han visto muchos gameplays de el, es, la mayoría de gente va por el, yo sinceramente voy mas por fantasma amigos, porque si, fantasma tambien esta en este cristal, y bueno, podremos seguir, pero vamos a largarnos mas, asi que, en fin, en resumen chavos, este cristal vale completamente la pena, asi que, podemos comprar 9 cristales mas, ok, vamos a quedarnos cerca de comprar otro, vamos a abrir 10 cristales del nexo de 6, perdón, destacados de 6, de, eh, en mi cuenta, y en la cuenta de Rey, se van a abrir creo que 11, no Rey, porque Rey ya terminó su acto 7, entonces, el tiene mas esquirlas, ok, tenemos 10 cristales chavos, apertura masiva, en total van a ser como 21 cristales, cristales que vamos a abrir en este video chavos, imagínense, venga, al putazo, nah, ni de pedo, wey, jeje, jeje, ah, amigos, estoy nervioso, estoy nervioso, estoy nervioso, porque, si duplico a mi fantasma, podría esperarme un poco mas de tiempo para, eh, mi Legends Run, pero ya compre los potenciadores tecnológicos, entonces, quien sabe, ya veremos, venga, el primer cristal, ya esta girando, amigos, vamos a ver, vamos a ver, cualquier luchador, menos, los que les dije que son malos, esta bien, no, no me sentiría mal porque me den cualquier otro, venga, ¿Quién nos depara el primer cristal? ¡Ay, Apocalipsis doy! Dupliqué a Longshot, creo que ya lo tenía Sí, dupliqué a Longshot, wey, fantasma, Apocalipsis y luego Longshot, no hay pedo, puedo subirlo a rango 3, puedo subirlo a rango 3, amigos, es el, es, es duplicado, o sea, lo acabo de duplicar, creo que su prestigio no es malo, nada mal, comenzamos bien, eh, comenzamos bien, vamos a ver Venga, 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 veo muchas fantasmas ahí, amigos, se me hace que se viene la dúplica de fantasmas, chavos, se viene, porque ya la tenemos, eh, Mr. Fantástico, bien, es nuevo, es un luchador nuevo, como les dije, eh, bueno, tengo al de 5 estrellas maxiado, pero los 6 estrellas son buenos, amigos, de hecho, los 6 estrellas tienen un buff en el acto 7, tienen más ataque, yo creo que en todos los capítulos va a ser así, Así que, está bien, está bien, mente positiva, vamos bien, venga, no me han dado ningún destacado, ¿verdad? Sí, no, no, ningún destacado me han dado, de los 6 principales que, que aparecen en este cristal, no importa, venga, venga, fantasma, aparece, por favor Elsa, más o menos, otra luchadora nueva, otra luchadora nueva, no está mal, no está mal, mete positiva, pepe, venga, Ghost Rider cósmico, apocalipsis, fantasma, quiero a sus 3, o Dragon Man, Dragon Man 2 veces también me gustaría, sería una joya, venga, 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 Killmonger, bien, ya, acabo de duplicar a Killmonger, este podría subirlo luego a rango 3, a, subí a Aegon, entonces, pues, ahorita no tengo catalizador de clase, pero, vamos bien, eh, Longshot y Killmonger son, la verdad, joyitas, joyitas, no me han dado ninguno de los que mencioné, lo cual es bueno, chavos, ¿ok? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, venga, ahí viene Apocalipsis, no, y al lado venía el otro, ve, ah, es luchador nuevo, no hay pedo, pero es de los más jodidos, puta madre, no, 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 No puede ser, amigos, no puede ser, a la madre, por favor, por favor, por favor, por favor, 2, 3, 4, 5, 6, 7 el número de la suerte, venga, que valga la pena esos 10 cristales, Falcon, Nada mal, uy, estuve a uno de Ghost Rider cósmico, wey, Falcon no está mal, o sea, es decente, pero no lo voy a utilizar, o sea, me están saliendo bastantes luchadores nuevos, eh, llevo 4 luchadores nuevos, eso quiere decir más puntos en arena, lo cual casi no hago, pero pues, dale, venga, 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 venga Apocalipsis, yo sé que estás ahí, Yo sé que estás ahí, Apocalipsis, Ghost Rider cósmico, fantasma, vengan, vengan, aquí son bienvenidos, y Tragoman, a huevo, a huevo, a huevo, este es una joyita, este, no sé si alguno de mi grupo ya lo haya conseguido, Pero yo puedo subirlo a rango 3, yo puedo subirlo a rango 3, eh, incluso creo que no necesita ser, no necesita duplica, eh, venga, 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 ahí está la patrona, rey, entró la patrona, por eso es que, mira, vino la suerte, venga, Se viene la duplica de Dragon Man, amigos, duplica de Dragon Man, duplica de Dragon Man, se viene, se viene, se viene, se viene la duplica de Dragon Man, ahí va, ahí va, no, Ronan, necesitaría duplicarlo, o sea, no es malo, Ronan rango 3 duplicado, puta, con los, con las nuevas, los nuevos buffs que hay en, en los, en el acto 7, es una bestia, pero necesito tenerlo bien duplicado, así que, ah, ah, diablos, diablos, no, solamente nos han dado uno bueno, 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 bueno de los que quería, wey, no puede ser, wey, no puede ser, Venga, venga, sí, a huevo, lo dupliqué, ja, ja, rango 3, a la verga, a huevo, ja, ja, uh, yes, 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 eso va a aumentar mi prestigio, yo creo, eh, uff, uff, bien, 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 Creo que sí, creo que sí me van a decir que suba Dragon Man, o sea, lo tengo duplicado ya, por 20, y yo, yo siempre desplego con dispersión mística al 5, bien, bien, venga, valió la pena esta apertura, amigos, valió completamente la pena, A la verga, wey, uh, uh, a huevo, lo sabía, what, a huevo, wey, uh, 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 sí, gis, gis, amigos, gis, lo sabía, los últimos dos cristales, miren, joyitas, joyitas, No hay pedo, no nos dieron la fantasma, pero no hay pedo, no hay pedo, vean esta belleza de dúplica, Ah, voy a avisar de una vez, porque podríamos subirlo a rango 3, Muy bien, Apocalipsis para defensa, no, Ya, Mi compañero, el monster de mi grupo, Igual lo duplicó, o sea, le dieron a Apocalipsis y lo duplicó, eh, Así que, bueno, bueno, Estuvo muy bien, amigos, Apocalipsis, dos veces Dragon Man, Oh, muy bien, no me puedo quejar, no me puedo quejar para nada, amigos, A Westin House, Muy bien, muy bien, Bueno, vamos a abrir este cristal de caballerito, Esto no da nada bueno, Ok, ahora vamos a... Y amigos, bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, Si les gustó esta apertura masiva de 10 cristales, No se pierdan la segunda parte que viene luego, Así que, ya saben que si les gustó este video, pueden dejar su like, Suscribirse si no se han suscrito, Y activar la campanita de YouTube, Para que les avise cada que yo suba video, Uff, Estuvo intenso esta apertura, amigos, Pensé que me iba a ir mal, Pero los dos últimos cristales, Valieron completamente la pena, Toda esta... Todo este tiempo que estuve guardando, Y no es el final, eh, Se vienen más todavía, Así que... Amigos, nos vemos en el siguiente video, Cuídense mucho, Bye. Y bueno, amigos, Los saludos que quedaron pendientes, Un saludo para Costa, Y toda su alianza TMFSH, Y también para su amigo, El Patroncito, Que apenas va empezando, Que suba ya su guillotina de 5, Dice, Un abrazo de antemano, Pues un saludo para ti, Costa Diablo, Y para todos tus amigos, Mike SBS, Dice, Pepe, vayan haciendo cupo en Kenobi, Que ya tengo 3K de prestigio, Dice, Posdata Rey no existe, Na, 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 Estás muy bajo todavía, Te faltan 10 mil más, Eric 6792, Dice, Un saludo a mi alianza, La EPS, Y en especial, A MyDoc, Covemol, Ok, Un saludo para todos ustedes, Amigos, Macbeth Corp, El gordo, Dice, Aquí todavía disfrutando de los quesos, Eric vales mil, Te amo, gordo, Por si no saben, El Eric apostó como 87 mil quesitos, Y los perdió en una apuesta, Así que, Saludos para ti, gordo, Y pues, Estos han sido todos los saludos, Que teníamos pendientes, Amigos, Ya saben que, Pues si les gustó este video, Pueden suscribirse, Dejar su like, Y activar la campanita de YouTube, Para que les avise acá, Que yo suba video, Nos estaremos viendo, En un siguiente video, Amigos, Cuídense mucho, Bye.